La previa al eclipse, todavía nada. La previa al eclipse. La previa al eclipse. Bueno gente, son las 4.22 de la mañana. Y ahí estamos viendo cómo se va tapando la luna. La previa al eclipse. En directo. Este es el último eclipse lunar 2021. Son las 4.23 de la mañana. 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 Son las 4.26 de la mañana. Son las 4.25 de la mañana. Son las 5.23 de la mañana. Hermoso gente Hermoso 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 Lo estamos viendo Desde mi terraza Hermoso 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bello gente, la verdad. Muy lindo momento. Lo que estas estrellas pueden hacer. La naturaleza, no? 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 Gracias. 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 Y bueno gente, esto fue todo por hoy, acá tenemos el eclipse lunar de sangre, el último del 2021. Les mando un saludo grande a todos, bendiciones, y bueno, como siempre les pido que se suscriban y dejen el me gusta. Hasta luego.